a repartir un volante en las calles con todo cariño y no sé si es que uno viejo se vuelve muy remilgado pero yo sentí mucho dolor y no quiero ver a mi país así caminando entre un hotel y el Central Park de Nueva York fui para un almacén donde venden teléfonos y computadores y dice a noveleriar, a ver que había en las calles no había sino olor a marihuana para donde vamos, por Dios, es un tema muy grave a todos, muchas gracias la verdad es que algo tiene esta tierra algo tiene esta tierra, yo no necesito más vacaciones que amanecer un día viendo el Galeras eso tranquiliza el alma, despeja el espíritu muchas gracias a ustedes, acudir hoy, su sábado mucho descanso, en un momento difícil de la patria los saludo con inmenso cariño saludar a Manuel, visto toda su carrera pública gran embajador, gran amigo de todas las horas tenemos que crecer estas ideas el partido de la seguridad, de la confianza de inversión de las políticas sociales, del estado pequeño del diálogo con los ciudadanos el partido que se le ha parado firme al narcotráfico quiero saludar a David Caiza de nuestra juventud muchas gracias querido David a la señora directora del partido de Nueva Estela a la senadora Paloma Valencia al representante Cristian Garcés Mauricio, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Víctor y Jesús, muchas gracias que vinieron desde la unión el consejo de Pasto, o sea que tiene la obligación de que el año entrante saquemos siquiera tres concejales a María Alejandra Patiño Mario, muchas gracias muchas gracias Rodrigo, todos los agradecimientos como ayudas en todas las horas Ernesto, yo lo vi, lo saludé ahora a Salvador, Armando Bravo al exgobernador Jesús Rosero que se me hizo Jesús reza por los que deberíamos rezar más pero no rezamos pero rezamos menos muchas gracias Jesús por encomendarnos a Dios en todas las horas a todos los miembros del directorio departamental a Viviana Castilla a Jacqueline la alcaldesa de Jaco Anquer muchas gracias querida alcaldesa muchas gracias a todos a todos ustedes algo pasó con unas palabritas que yo dije sobre Sonia que ayudó tanto tanto mi última conversación aquí en Pasto con ella fue en su casa en las laderas del Galé una vista hermosa una vista hermosa una enfermedad muy larga una valentía de Sonia muy grande como soportó esa enfermedad bendito sea Dios que nos acompañe desde el cielo todo el cariño por ustedes la situación política nuestra no es fácil y en Nariño nunca ha sido fácil pero el cariño por ustedes es muy grande y me da tanto gusto el partido puede hacer este foro aquí yo quería hacer esto de manera de conversación yo veo unas cosas positivas primero la historia de ustedes sus costumbres su cultura la verdad es que cuando uno habla de lo que sería la acepción el significado Luis Yamil saludo con mucho cariño del estado plurinacional Nariño es una nación así se ha notado a lo largo de la historia una nación uno examina tramos de la historia Nariño es una nación y alguna homogeneidad que ustedes tienen en la manera de apreciar la historia su relación con el gobierno central su personalidad su carácter contribuye mucho a superar dificultades anoche en una reunión veíamos lo siguiente alguien pregunté yo me lo confirmará Manuel nuestro ex embajador ¿cuántos kilómetros hay de de Quito pasando por Pasto al aeropuerto Antonio Nariño en Chachagüí alguien me dijo que podía haber 400 kilómetros 350 con unas carreteras muy buenas relativamente planos donde puede vivir en esa área en Chachagüí alrededor me decían que unas 3 millones y medio de personas son cifras aproximadas yo veo muchas posibilidades económicas estoy asombrado de cómo viene el turismo ecuatoriano y cómo ya desde hace algunos años no es que vengan a comprar un producto o el otro sino también servicios servicios médicos de Pasto etc yo creo que tienen todas las posibilidades económicas uno ve eso muy bueno por supuesto tenemos que hablar de otro tema que viene en el plan de desarrollo un partido de oposición eso no lleva no nos priva de trabajar constructivamente por la patria nuestros dos parlamentarios aquí presentes la senadora Paloma y el doctor Cristian van a estar pendientes de que las obras de Nariño entran en el plan de desarrollo yo veo avances pero también me preocupan muchas cosas que se han demorado celebro que el presidente Duque haya avanzado tanto en la doble calzada y pie muchos años siquiera él avanzó pero todavía faltan 10 kilómetros me dijeron a mí me dio mucha tristeza que se hubiera abandonado durante el gobierno Santos como también la vía al aeropuerto que el gobierno mío hizo el túnel de Daza contrató el parvial hasta el aeropuerto lo paralizaron cuando terminó nuestro gobierno el presidente Duque lo reactivó ayer pudimos transitar del aeropuerto aquí la parte del otro lado del río ese es el río pasto el río Bermúdez que allá abajo se junta como se llama donde fue la batalla que capturaron a Nariño no el río no Bomboná es al otro lado al otro lado Bomboná el Juanambú el Juanambú y este río se juntan y ambos vienen a ser afluentes abajo del Patía y él se alcanzan a juntar antes con el Guaitara o sea que cuando desembocan al Patía van juntas esas tres aguas el Guaitara este de aquí del aeropuerto y el Juanambú me repiten el nombre del río del aeropuerto y ojalá noto después de esa parálisis de tantos años un avance importante en esa vía del aeropuerto pero hay que terminarla y una ciudad tan importante una economía tan importante necesitan el aeropuerto internacional en Ipiales se necesita solo le metieron una platica que dejamos pero es que el gobierno mío ya es muy viejo pasó hace muchos años para que ya deberíamos tener una pista de dimensiones internacionales celebro que hubieran reactivado la carretera los contratos el contrato de la carretera del segundo de San Francisco a Mocoa porque la tuvieron paralizada ocho años pero faltan muchas cosas los compañeros van a estar pendientes de las obras de Nariño en el plan de desarrollo yo quería hoy a manera de diálogo tratar con ustedes y con estos compañeros el tema el tema de la salud y el tema del narcotráfico porque la verdad ese problema del narcotráfico eso no lo podemos desconocer hubo una gran disminución en el gobierno nuestro pero miren eso como se volvió a crecer yo me pregunto ¿no habrá futuro con esa dimensión de quién vamos a depender del Estado Democrático o del Estado Criminal del narcotráfico? Anoche un muchacho que se llama Manuel Rincón publicó un video de San Francisco en Estados Unidos azaroso el estado de postración de degradación al cual llegan los consumidores de droga yo lo tomé lo publiqué en mis redes no dije que era San Francisco dije tomado de tal de Manuel Rincón él dice que es una ciudad zombie ¿quiénes de ustedes ven Twitter? muy poquito Instagram Facebook Tik Tok yo voy a tener que pedir al doctor Rodolfo que me dé una Tik Tok vean en Facebook ese video mío la verdad es que uno ve esas cosas y uno dice pero ¿cómo vamos a avanzar en la legalización de la droga? eso es un bien y es una realidad vean yo llevaba ocho años sin ir a a Nueva York tuve que ir por un compromiso académico yo con ese complejo expreso casi no no soy capaz de sacudirme para salir sin embargo aquí vine aquí vine en febrero a repartir un volante en las calles con todo cariño y no sé si es que uno viejo se vuelve muy remilgado pero yo sentí mucho dolor y no quiero ver a mi país así caminando entre un hotel y el Central Park de Nueva York fui para un almacén donde venden teléfonos y computadores y dice a noveleriar a ver que había en las calles no había sino olor a marihuana para donde vamos por Dios es un tema muy grave Manuel porque no nos vemos en el próximo video Gracias.